La Archidiócesis de Valencia conmemoró el 22 de enero la fiesta litúrgica de su patrón San Vicente Mártir, patrón también de la ciudad de Valencia, con misas solemnes como la presidida en la catedral por el Cardenal Arzobispo de Valencia Antonio Cañizares y misas en rito hispano-mozárabe en varias parroquias. En la homilía pronunciada durante la Eucaristía, el Cardenal Cañizares aseguró que el martirio le dice al ser humano que está llamado a la vida eterna a estar siempre con Dios. Así, en la celebración a la que asistieron representantes de instituciones civiles y militares junto a las autoridades de la Universidad Católica de Valencia, encabezadas por su rector José Manuel Pagán, el Cardenal Cañizares subrayó que San Vicente fue vencedor en Valencia y sigue siéndolo en los tiempos que se quiere derrotar la fe. Concluida la Eucaristía, la imagen de madera plateada de San Vicente Mártir, obra del escultor valenciano del siglo XVIII, José Esteve Bonet, salió en procesión, en esta ocasión claustral, por el interior del aseo debido a la situación de emergencia sanitaria por la pandemia. También se celebró la tradicional misa en rito hispano-mozárabe en la parroquia de Cristo Rey de Valencia, primitiva basílica sepulcral del santo conocida como la Roqueta. Por su lado, la Real Parroquia del Salvador y Santa Mónica acogió una misa en rito hispano-mozárabe y también se celebró en la Iglesia de Santa Catalina la misa hispánica que cada año organiza en la Capilla Cárcel de San Vicente, el Oratorio de San Felipe Neri y el Centro Ecuménico Interconfesional de Valencia, dentro de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.